De cara a la celebración del Día del Padre, la Municipalidad en Ginoteca colocó una zona selfie como reconocimiento a aquellos padres que luchan a diario para darle educación, salud, alimentación y amor a sus hijos. Nosotros como gobierno municipal, como alcaldía del Frente Sandinista, reconociendo ese rol importante que también juegan los padres ginoteganos, los padres nicaragüenses dentro de la familia, esos padres amorosos, esos padres cariñosos, también hemos preparado esta zona selfie donde los papás vienen con sus niños, tomarse esa foto de recuerdo que conmemora esa unión familiar que debemos de tener también, igual, yo siempre he dicho, igual como hay madres amorosas responsables, igualmente hay padres amorosos responsables y el rol de cada uno es muy importante dentro de la familia y la sociedad nicaragüense, reconociendo ese papel, ese rol de los padres, está esta zona selfie en el paseo de la cultura y la familia, donde a partir de ya, verdad, del día de hoy que se ha instalado, ya los vemos a los niños con sus papás tomándose fotos. ¿En los centros de desarrollo infantil también? En los centros de desarrollo infantil, en todos los siete centros de desarrollo infantil que atiende la alcaldía de Ginoteca, se les ha hecho no solamente una zona selfie, sino también reconocimientos a los padres, porque igual se involucran mucho en la educación de los niños y las niñas, nosotros también con la escuela de valores que se trabaja en los CDI, se potencia, se potencializa esos momentos especiales de los papás con los niños, van a haber actos de reconocimiento, van a haber también convivios de reconocimiento a esos padres de los niños y niñas de los CDI. Desde Ginoteca, Cristian Montenegro.